En el vídeo de hoy os traigo la actualización al vídeo de cómo hacer dropshipping con Aliexpress. ¿Por qué? Porque ha cambiado la plataforma, hay cositas nuevas que os tengo que explicar y, como sabéis y si no lo sabes te lo digo ya, yo recomiendo hacer dropshipping con Aliexpress si estáis empezando. Y no, no es malo y te lo voy a demostrar en este vídeo, pero que sepas que te voy a enseñar a cómo encontrar productos, proveedores, cómo gestionar los pedidos y absolutamente todo. Así que quédate, que empezamos. Antes de todo, te tengo que explicar brevemente qué es Aliexpress. Aliexpress es un marketplace como podría ser Amazon. ¿Qué quiere decir esto? Que Aliexpress no te proporciona directamente los productos. Lo que hace es abre esa web, por decirlo de alguna manera, y diferentes vendedores, diferentes proveedores te pueden vender. Como es el caso de Amazon. En Amazon, cada cuadrito que te sale, cada producto que te sale, no te lo está dando Amazon, te lo está dando un vendedor como tú o como yo. Pues en Aliexpress es exactamente lo mismo, lo que suele ser gente de China, con fábricas en China o proveedores de China. Por eso los envíos son algo largos y los precios están baratos. Esta es la diferencia con Amazon, que Amazon, el stock está en el propio país y por eso aumenta el coste y los tiempos de envío disminuyen. Y Aliexpress, todo lo contrario, porque viene desde China. Entonces los precios disminuyen, pero los tiempos de envío aumentan. Entonces, dicho esto, te explico paso a paso lo siguiente. Pero antes de explicarte, como digo, paso a paso lo siguiente, te tengo que decir una cosa. Habrás oído que Aliexpress es malo, que todo es de mala calidad, que nadie compraría en Aliexpress, que no se puede hacer dropshipping. Bien, olvídate de esa mentalidad en este vídeo porque si no, no vas a entender ni a aplicar lo que te voy a enseñar y vas a estar tirando dinero como aquel que dice. Aliexpress no es malo. Tienes que saber encontrar proveedores y buenos productos. Todo lo que viene de China no es malo, sino China se caería a pedazos. Es un poquito racista pensar que todo lo que viene de China es de mala calidad y se desmonta los dos días. No tiene ningún sentido. Los productos que estás comprando en Amazon vienen de China también la gran mayoría. Los productos que están en cualquier supermercado vienen de China la gran mayoría. Algunos no, obviamente, pero para que me entiendas. Solo tienes que saber encontrar al proveedor que dé confianza y que trabaje bien y a la buena calidad de producto que lo hagan bien. Simplemente es esto. Y en Aliexpress hay gente que trabaja bien, como digo, con buenos productos y buenos envíos. Y voy a intentar enseñarte la manera de encontrarlos para que no tengas problemas con las calidades ni con los envíos. Y mucha gente me pregunta, vale Mark, sí, tú recomiendas Aliexpress, me parece perfecto, pero ¿qué me dices de CJ Dropshipping o Zendrop? Bien, basado en mi experiencia personal y la que he podido ver con mis alumnos, lo que mejor funciona es Aliexpress. Y sé que cuando digo esto, a mucha gente le peta un ojo, que no lo entiende. Dice, esto es mentira, es imposible, ¿cómo va a funcionar mejor Aliexpress que Zendrop? No lo entiendo. Si he visto a youtubers que recomiendan Zendrop... Mi experiencia de mandar miles de pedidos con alumnos que el 98% trabajan con Aliexpress, cuando han trabajado con CJ o cuando han trabajado con Zendrop, siempre han tenido problemas. Siempre. Y con Aliexpress también hay problemas, pero mucho menos. Lo cual nos quedamos con Aliexpress. ¿Por qué? Porque da menos problemas. Encima, parece que no, porque cuando te lo ponen con diferentes palabras, parece que los envíos de CJ Dropshipping y de Zendrop llegan mucho antes, pero si lo comparas, llegan exactamente igual. Incluso Aliexpress tiene mejores tiempos de envío ahora que han implementado lo de Choice. Es decir, bajo mi opinión, tanto crítica, tanto objetiva, es que es mejor Aliexpress, y más aún si estás empezando, porque te va a dar menos problemas y vas a poder ir un poquito más liberado y centrarte en lo que realmente importa, que es en vender, no en gestionar las ventas. Así que, dicho esto, ahora sí que sí, que era una breve introducción y poner los puntos sobre las is para que nos entendamos. Ahora vamos a ver cómo encontrar productos en Aliexpress. La manera que yo utilizo para encontrar productos. Lo voy a hacer de manera muy resumida, porque si no, este vídeo duraría 4 horas y no me apetece. Bien, lo que tenemos que hacer, como estáis viendo, es ir a Aliexpress, a la propia página de inicio, ¿de acuerdo? Y en la página de inicio bajamos, y aquí te sale. Seguro que te gusta. Y te empezarán a enseñar un montón de productos. Yo lo que recomiendo que hagáis, por ejemplo, a mí me salen, si os fijáis, me salen productos de dropshipping. Y mucha gente pregunta, Marca, ¿a qué te refieres con productos de dropshipping? Bien, me refiero a que son productos que potencialmente podrían servir para dropshipping. No que en la descripción ponga producto para dropshipping. Eso no existe. He dicho dropshipping muy mal, perdón. Bien, entonces, como veis, lo tengo todo optimizado, porque me tiro buscando productos 17 horas al día. Lo que tendríamos que hacer, o lo que tendríais que hacer, cuando salga un producto que creáis, que puede ser bueno para hacer dropshipping, le dais y abrís una pestaña para ir diciendo al algoritmo de Aliexpress que ese tipo de productos os gusta. Además, lo que podéis hacer también es agregarlo al carrito o darle a me gusta. ¿Para qué? Para justo lo que acabo de decir, para que el algoritmo detecte que os gusta este tipo de productos para que a medida que vayas bajando, te vayas recomendando más y más y más. Y esto es un proceso bastante lento, es decir, tienes que ir haciéndolo, pero poquito a poco tienes que ir optimizando para que cada vez que entres te recomiende lo que tú quieres ver. Otra opción, que poca gente la dice y te la voy a enseñar, por ejemplo, esta consola es la que vendí yo, ¿de acuerdo? Si lo abrimos, dirás, vale, Mar, pero si la consola ya la has vendido, ¿qué más me da? Bien, muy importante. Lo que podéis hacer cuando encontréis un producto, como acabo de decir ahora, como acabo de hacer ahora, que es un producto que ya ha funcionado, pero este producto no os gusta o ya no lo queréis porque está saturado, lo que podéis hacer es venir para aquí abajo y os pone artículos similares y te recomienda artículos similares. Y si te fijas, esta es roja, esta es blanca, esta es roja y esta es diferente. Has encontrado, gracias a abrirla e ir para abajo, has encontrado diferentes opciones que lo que tendríamos que hacer sería abrirlas e ir a verlas para ver si nos interesa el precio, absolutamente todo y cositas que ahora te explicaré. Volvemos a bajar e intentamos encontrar alguna distinta. En este caso no, pero ya hemos encontrado esta o esta o esta. Esta es una manera que si dedicas tiempo, es decir, ok, pues he visto que este humidificador en TikTok está funcionando. Pues me vengo aquí, este no me interesa, pero voy a buscar artículos similares. Pues mira, aquí tenemos artículos similares. Es muy sencillo, obviamente hay que echarle rato, pero es bastante sencillo. Además, otra cosa que recomiendo y que yo hago bastante es este vendedor ha tenido un producto que lo ha vendido más de mil veces. Sería una tontería no ir a la tienda a ver qué más tiene. En este caso, le damos a un Mi Store que es su propia tienda porque recordemos que no es Aliexpress. Nos vamos aquí y miramos qué productos tienes. Tienes dos opciones, o filtrarlo por mejor combinación, es decir, lo que él te recomiende o filtrarlo por nuevo para ver los productos nuevos. También lo puedes filtrar por pedidos, es decir, máximo de pedidos. Pero si os fijáis, ya hemos encontrado diferentes humidificadores que seguramente no habíais visto antes simplemente por entrar aquí. Lo que hacemos, le damos a más pedidos para ver qué es lo que más ha vendido o le damos a nuevo para ver qué es lo nuevo que ha traído para ver si hay alguna variante nueva que nos puede interesar parecida a la que ya sabemos que se vende. Y esto es una tras otra, una tras otra. Lo he hecho muy resumido, pero creo que ha quedado y muchos ahora os estaréis preguntando, vale Mark, y cuando encontremos un producto ¿cómo sabemos si es bueno? Si es buena calidad, es decir, ¿cómo sabemos si el producto va a llegar, que va a parecer malísimo o si a la gente le va a gustar? Bien. Os traigo las tres posibles opciones que podéis tener. Para saber si es bueno o no, lo que tenéis que hacer, estamos hablando del producto, no del proveedor, del producto. Lo que tenéis que hacer es venir a las valoraciones y fijaros que tiene 4.000 vendidos, 209 valoraciones con un 4.7 sobre 5. Lo que yo recomiendo es que tenga 4.5 hacia arriba. Si tiene 4.4 o 4.3, ya no nos serviría porque mucha gente le ha dado a que no le gusta. Lo cual, a tus clientes, la probabilidad de que no le guste es elevada porque a la gente que lo ha pedido, hay mucha gente que no le ha gustado o le ha dado problemas. Además, podría ser que tuviese 5 valoraciones, 10 valoraciones y podrían ser mentira. Lo cual, tendrías que jugártela y ver si llega bien o no, pero que sepas que te la está jugando porque pueden ser compradas porque no son tontos, igual que se hace en Amazon, las primeras reseñas las compran para que tú te fíes y vuelvas a comprar. La siguiente opción sería que no tenga valoraciones, es decir, que encuentres un producto muy nuevo y que no tenga valoraciones ni de vendidos ni de nada y no tengas información de si te sirve o no. Aquí lo que tendríamos que hacer es o buscar aquí abajo otro proveedor que sí que cumpla con lo de las valoraciones o analizar el proveedor que ahora te diré cómo se analiza para saber si es bueno o no. Y la otra opción es que, como he dicho antes, tenga un 4,1. No supera el 4,5 hacia arriba, lo cual no deberías de tratar con este tipo de proveedor o con este tipo de producto, mejor dicho, porque te va a dar problemas a ti y a tus clientes y vas a tener muchas devoluciones y de eso se queja la gente que hace mal el dropshipping. Y ahora que hemos hablado ya de la valoración del producto, ahora tenemos que saber si el proveedor es bueno o no es bueno. Bien, ¿qué recomiendo yo basado en mi experiencia y la estrategia que yo utilizo para saber si un proveedor es bueno o no? Bien, ¿veis aquí que pone 94,1% valoraciones positivas? Tiene que tener un 93 o 94% hacia arriba. ¿Por qué? Porque si tiene menos es igual que los productos, te va a dar problemas, porque la gente ha votado que el proveedor no es bueno en su gran mayoría o muchas veces, lo cual es un problema. Pero, si tiene 98, 99 o 100%, es lo mismo que si fuese malo. ¿Por qué? Porque es tan nuevo que seguramente las pocas reseñas que tengas sean mentira y te están dando una mentirijilla. Es decir, te la están colando. ¿Vale? Entonces, lo que yo recomiendo es que el proveedor tenga entre 93 y 96, 97% como mucho. Pero, no solo eso. ¿Por qué? Porque podrían ser las reseñas un poquito compradas, un poquito raras, ¿de acuerdo? Yo lo que recomiendo es que vengáis aquí, es que sale una flechita, le deis y donde pone abierto desde o open scene si lo tenéis en inglés, que lleve más de un año vendiendo a poder ser dos. Esto es lo que yo recomiendo. ¿Por qué? Porque sabes que esas reseñas seguramente son reales porque ha vendido, ya lleva tiempo y le ha dado tiempo a coger su valoración real. En este caso, no llevaría ni 12 meses ni un año, llevaría 11. Además, que te sale todo en naranja que tampoco es un problema porque tiene un 4,6. Te explico esto, ¿vale? Quitándolo del año que tiene que llevar más de uno o dos a poder ser. Aquí te pone artículo como en la descripción, comunicación y velocidad de envío. Yo recomiendo que aparte de cumplir lo del año, tenga un 4,6 o hacia arriba en estas tres. La que menos me importa y dirás, hombre, Mar, pero la que menos me importa es comunicación. ¿Por qué? Porque si artículo como en la descripción y velocidad de envío están ok, no vas a tener que hablar con él. Lo cual te da igual que la comunicación sea un 4,5, un 4,4, te da un poquito igual, ¿vale? Pero recomiendo que sea 4,6 hacia arriba además del año o dos vendiendo. Y ahora lo que tocaría hablar es del envío porque hemos encontrado la valoración correcta, el proveedor correcto, pero tenemos que ver los tiempos de envío. Bien, estos que son Choice, que ahora hablaré de ellos, tienen envíos normalmente entre 7 y 5 días, hábiles, lo cual no te tienes que preocupar porque mira, este llegaré al 21 de febrero y estoy grabando esto a día 11. Son 10 días normales que no son hábiles, está bastante bien para ser Aliexpress, pero los que no son Choice, como por ejemplo, podría ser este, no cojáis el producto y simplemente un ejemplo, veis que pone envío gratis del 6 al 11 de marzo. Es un poquito elevado porque es un mes y el ejemplo que te voy a poner es bastante malo, pero para que me entiendas, lo que tenéis que hacer es darle encima un clic, simplemente un clic, y se te abre una fila, un desplegable o varias opciones con diferentes envíos. Por ejemplo, este por un euro y medio más te llegaría entre 2 y 4 días antes. No tiene mucho sentido, tampoco te soluciona la papeleta, pero también con tal que estoy grabando esto en pleno año chino y los envíos pues tardan un poco, pero os recomiendo que reviséis siempre y le deis un clic encima. A veces os pondrá que llega más tarde y os cobran 30 euros, lo cual no tiene ningún sentido, pero revisadlo porque a veces por un euro y medio, 2 euros, 80 céntimos, os llega un mes antes, lo cual tenéis que revisarlo sí o sí porque si no sería un poco absurdo. Y yo os recomiendo que no supere los 20 días, dirás, más o menos 20 días, no os preocupéis y luego te lo demostraré, con 20 días se vende. Obviamente, si tienes 5, mucho mejor, pero con 20 días se vende. Pero si es más de eso, ya puede ser que tu conversión empiece a bajar y que tengas que aumentar el trabajo en atención al cliente. Pero bueno, vamos con el siguiente punto. Bien, el aviso sobre Choice es el siguiente punto que quiero tratar que te voy a explicar un breve resumen y ahora te explico por qué no voy a entrar en profundidad en explicártelo. Bien, fíjate que aquí pones Choice al lado del proveedor y te pone Choice y aquí al lado te pone Choice Entrega. Bien, y fíjate en este que te pone que es Choice pero al lado del proveedor no tiene que es Choice y aquí pone Puntuación. Bien, ¿qué quiere decir? Que este proveedor tiene la opción Choice, es decir, tiene la opción de envío rápido pero lo gestiona todo él y este quiere decir que él le ha mandado un poquito de stock a Aliexpress para la que lo gestione la logística Aliexpress. Entonces, este proveedor puede ser que te llegue con una bolsa amarilla como la que estás viendo en pantalla y este no. Pero, pero, no te preocupes si no estás entendiendo lo que te estoy diciendo porque subí un vídeo hace una semana que lo tienes aquí le puedes dar un clic cuando acabes o cuando termines te vas y lo buscas y ahí lo explico todo al dedillo, al detalle para que entiendas qué es Choice y lo que tienes que mirar pero los Choice si lo haces bien como te explico en ese vídeo tiene una cosa muy buena y es que como te he dicho tiene entrega entre 5, 7 y 10 días lo cual está bastante bien aparte de que los precios son mejores, etcétera, etcétera pero repito, si tienes dudas Otra pregunta que os estaréis haciendo ahora y que mucha gente me hace en los comentarios tanto por Instagram por todos lados que si no me sigues ya estás tardando es Marc, ¿cómo sé si mi proveedor envía a todos los países y qué precio tengo en todos los países? Porque en algunos me aumenta, me disminuye y tengo que saber es tomar cómo lo hago. Le hablo al proveedor, no hace falta, mirad, yo tengo este producto que está puesto para España arriba a la derecha lo estáis viendo pone euro y la bandera de España y vale 12,01 y el envío es totalmente gratis. Para yo saber si este proveedor envía a otro país por ejemplo vamos a mirar Estados Unidos le tengo que dar un clic seleccionar Estados Unidos ponerlo en mi moneda que es euro actualmente le doy a guardar y automáticamente fijaros como arriba a la derecha se va a cambiar el país ¿de acuerdo? y se ha puesto en Estados Unidos y me ha bajado el precio a 11,57 euros me ha bajado unos 50 céntimos y me ha aumentado el tiempo de envío pero este proveedor envía por 50 céntimos menos pero aumenta el precio el perdón el envío un poquito si quieres mirar si este proveedor envía a México pues tendríamos que hacer esto poner México y mirar los tiempos de envío es decir es así de simple si tu proveedor cuando lo pones arriba pones Estados Unidos España México Colombia el país que sea te da precio envío y te pone los días envía seguro es así de sencillo y ahora voy a tocar muchos temas muy rápido porque son cortos y quiero explicarlos para que no tengáis ningún tipo de dudas que mucha gente me pregunta siempre lo mismo que me hace muchas gracias que es lo siguiente Marc ¿cómo sé el precio real del producto? ¿cómo sé cuánto vale el producto porque tiene un descuento? bien hay diferentes opciones está el descuento de bienvenida que eso es si tenéis una cuenta de Aliexpress nueva ¿de acuerdo? y nunca antes habéis comprado entonces os sale un descuento de bienvenida como podéis estar viendo aquí este producto que me costaba 7 euros como estabais viendo antes que ahora lo enseñaré me costaría 1,50 euro y aquí pone ocasión flechazo descuento de bienvenida ¿cómo podemos saber cuál es el precio real de este producto? bien agregando dos unidades al carrito dos unidades ¿por qué? porque de esta manera el primero tiene descuento pero el segundo no porque solo es para la primera compra entonces el segundo seguramente nos saldrá que vale 7 euros que como puedes ver es lo que vale aquí porque no tiene ese descuento de bienvenida pero si te fijas tiene descuento porque pone que vale 22 euros pero realmente vale 7 ¿cómo podemos saber el precio real del producto? es decir tú imagínate que lo compras a 7 y pasado mañana vale 13 te ha jodido los cálculos porque dices hostia lo iba a vender a 14 y ahora tengo que vender a 26 te ha jodido los cálculos entonces antes de comprarlo aunque tenga un descuento que sepas una cosa nunca va a valer 22 y dirás Mark ¿y cómo sabes eso? bien ¿por qué lo sé? porque si bajas aquí te salen más proveedores del mismo producto y como puedes ver vale 11 y medio 15 15 y 12 son 4 proveedores con el rango de precio entre 12 y 15 ¿qué quiere decir? que si este proveedor lo sube a más de 15 nunca vendería por lo tanto sabes que aunque te suba el precio va a valer entre 12 y 15 por lo tanto tú ya tienes que saber que este precio no es real porque nadie lo vende a 7 y que tú lo vas a acabar comprando a 11 o 15 por lo tanto el precio lo tienes que poner sabiendo o creyendo que vale entre 11 y 15 no que vale 7 es decir por ejemplo ponerlo a 29 con 95 o a 25 con 95 para tener margen suficiente cuando te valga 10 11 o 15 pero nunca va a valer 22 como pone aquí tachado porque si no este proveedor no vendería ni uno porque aquí solo ya hay 4 que lo venden a 15 una aproximación un redondeo y si seguramente si busco más valdrá lo mismo entonces nunca va a valer tanto como pone eso es estrategia de marketing igual que hacemos nosotros en nuestras tiendas de Shopify y la siguiente cuestión es vale Mark ok yo he encontrado mi producto lo he pedido cosa que recomiendo que hagáis tanto hagáis orgánico como con publicidad porque mucha gente pregunta vale Mark y a mi cliente le va a llegar el paquete con cosas de Aliexpress normalmente no llega con cosas de Aliexpress aunque puede ser que sí pero no os preocupéis por esto si hacéis caso a mis recomendaciones y pedís una unidad es decir compráis en los proveedores que yo os estoy diciendo compráis una unidad tanto hagáis public como orgánico si hacéis orgánico para grabar y si hacéis public para ver cómo llega para ver cómo le llegaría a tu cliente cuando os llegue vais a ver si lleva publicidad o no si lleva publicidad le podéis contactar al proveedor para que la quite o buscáis otro proveedor que ahora os enseño cómo contactar con el proveedor pero lo tenéis que pedir porque si no estaréis haciendo dropshipping mal y si hacéis dropshipping mal los resultados no van a ser buenos creo que es bastante obvio pero muchos me decís vale Mark ¿y cómo compro en Aliexpress? es decir para mí sí pero para los clientes ¿cómo lo hago? bien el cliente cuando te pague esto es un pedido de mentira no existen los datos no estoy filtrando datos de clientes es un pedido de mentira vale que nadie lo tire por ahí fijaros cuando alguien te hace un pedido aquí te pone el nombre la calle la ciudad el país y el código postal y el número de teléfono que en este caso no porque es un pedido de mentira no hacía falta vale entonces tú con estos datos literal con estos datos te vas a tu producto le das a comprar literal como acabo de hacer como acabas de ver vale aquí lo estás viendo todo pixelado porque no quiero que se filtre en datos porque es mi cuenta ¿de acuerdo? o sea no lo tengáis en cuenta le damos a change o a editar en el caso de que lo tengas en español le das a editar aquí está todo pixelado también le damos a editar la dirección aquí está todo pixelado perdonadme y lo que tenéis que hacer es ponéis el país pues si es Canadá pues buscáis Canadá si es España España ponéis el nombre el número de teléfono la calle que os ha puesto la ponemos aquí en la ciudad todo el pueblo el código postal le damos a confirmar le damos a actualizar para que se actualice es decir para que para que refresque y se te pongan los datos de tu cliente y le das a pagar que lo pagas con tu tarjeta esto creo que ya lo he explicado varias veces y si no tienen mis vídeos para verlo ¿vale? así de simple así es como se hace y muchos estarían diciendo mal pero si tengo mil pedidos ¿cómo voy a ir uno por uno? bien como sé que estas dudas son bastante frecuentes subí un vídeo para automatizar con Desers que es la plataforma para automatizar los pedidos para no tener que hacer los manuales y lo tienes aquí y no te lo voy a explicar aquí porque si no este vídeo duraría cuatro horas como te he dicho y en el vídeo anterior que esta es la actualización es decir son cinco meses después y actualizando para que lo veáis todo como sale hoy en día hoy mismo dije que contactaseis con el proveedor para decirle hola somos Dropshippers y quiero que no le pongas publicidad tal 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 bueno todo este rollo ¿vale? bien me he dado cuenta que es mejor no hacerlo y esto es una actualización para que veáis que yo voy actualizando con las cosas cuando voy aprendiéndolas o dándome cuenta de que es mejor o que es peor porque yo también aprendo todos los días es mejor no hacerlo porque son un poco listos y así de claro lo voy a decir porque cuando tú le dices que eres Dropshipper ellos lo ponen todo perfecto ¿para qué? para que trabajes con ellos y luego te das cuenta de que no envían tan bien entonces lo que tienes que hacer es no decirle nada pedirlo como si fueses un cliente habitual porque así vas a ver realmente cómo llegaría cómo trabaja ese chino ese proveedor cómo trabaja y es lo que yo estoy haciendo y gracias a hacerlo así he tenido muchos me he evitado muchos problemas que a lo mejor antes sí que tenía que tampoco tenía muchos pero ahora tengo muchos menos y es simplemente porque ahora así filtro a los buenos proveedores sin decirle nada porque como digo son un poquito listos cosa que creo que es bastante normal y cualquier persona podría hacer pero en el caso de que necesites contactar con ese proveedor lo tienes que hacer así donde pone account my account le damos a my orders y aquí como estáis viendo por ejemplo estos son los pedidos de la consola de acuerdo aquí lo que tenéis que hacer es os pone aquí arriba contact seller contactar con el vendedor si le damos un clic al vendedor se le abre un mensaje con esa id de pedido con ese pedido como oye con este pedido tengo un problema o te puedes ir a su tienda de acuerdo simplemente vas a su tienda le das a contactar proveedor y también le puedes hablar desde ahí sin problema es decir es bastante sencillo lo que sí que os pido es bueno no os lo pido os lo recomiendo es que habléis a los proveedores con una profesionalidad y en inglés es decir no le pongáis pues lo dije en el otro vídeo que lo que manito o que pasa bro vale es decir son profesionales es gente que se dedica a vender son comerciales háblale de una manera profesional porque sois tenéis que ser profesionales sois profesionales o al menos lo estáis intentando y las tres últimas preguntas fueron en el vídeo anterior que no lo dije es cómo gestionar la devolución cómo saber por dónde va mi pedido y cómo cancelar un pedido bien en este vídeo os lo explico vamos a My Orders al propio pedido que como acabamos de ver que sale aquí toda la lista y te pone aquí abajo Track Order le damos y automáticamente te sale por dónde va tu pedido así de sencillo en el caso de que quieras un reembolso le tenemos que dar a Order Details detalles de la orden lo vas a ver todo pixelado porque son datos de clientes reales y no puedo enseñar esto y lo que tenemos que hacer aquí abajo le damos a Returns and Refunds reembols y devoluciones le damos aquí y en el caso de que quieras un reembolso te dirá el motivo y se lo pones y en el caso de que quieras una devolución te dirá el motivo y lo pones es decir solo tienes que darle los datos que te está pidiendo y automáticamente te da la devolución o te dice que no en el caso de que no cumpla los requisitos pues te dirá que no te lo devuelve y listo no tenéis que hablar con el proveedor no tenéis que pelearos con él tenéis que ir a Aliexpress darle a devolver y listo ¿por qué? porque Aliexpress si tenéis la razón os la va a dar en cambio el proveedor va a decir sí sí venga hasta luego y no te lo va a dar cosa que es obvio porque no quieren perder dinero así que hacedlo así y para cancelar un pedido solo lo podéis cancelar antes de que se haya enviado una vez el proveedor lo ha enviado ha preparado el pedido y lo ha puesto en manos de la empresa de logística no podéis cancelarlo ¿por qué? porque el proveedor te estaría dando el dinero y el producto lo cual no tiene ningún sentido así que si lo queréis cancelar antes de que lo envíe daros prisa acabáis de comprar el cliente dice ya no lo quiero ir corriendo y lo canceláis si no os deja os tenéis que esperar a que llegue y mala suerte cosa que es obvio si tú ya has enviado algo no puedes devolver el dinero porque está en camino y en el caso que lo acabáis de ver si no lo podéis cancelar y queréis una devolución o un reembolso pues se hace así como os acabo de explicar con este vídeo he querido resolver todas las dudas que se han ido acumulando durante estos meses en esos vídeos que ya subí que tanto gustaron y tanto ayudaron pero se me pueden olvidar algunas claramente está así que te invito a que me lo dejes por los comentarios para en un futuro hacer una actualización más completa aún que creo que es difícil y decirte que yo me dedico a hacer dropshipping orgánico que mucha gente no sabe lo que es que es hacer dropshipping obviamente pero sin pagar por publicidad es decir subiendo vídeos a TikTok gratuitos por lo que aumentamos el beneficio en un 50% y reducimos el riesgo de perder dinero porque no invertimos en publicidad solo invertimos en la web y una unidad de producto lo cual es absurdo o sea es que es ridículo y si te gustaría aprender a hacerlo paso a paso aparte de verte todo mi contenido que regalo un valor incalculable también puedes echar un ojo al primer enlace en la descripción que tienes toda la información de mi formación que es más una mentoría que una formación donde como digo enseño a eso a hacer eso paso a paso desde cero además de dar seguimiento diario por whatsapp es una puta barbaridad tengo muchos casos de éxito y mucha gente contenta lo cual algo bien se estará haciendo así que si quieres formar parte de esta gran familia lo tienes todo en el primer enlace en la descripción y lo que sí que te voy a pedir es que nos veamos en el siguiente vídeo chao